que tiene una importante entrevista en este momento, así que licenciada, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias Luis, y sí, de hecho ya estamos iniciando con nuestras entrevistas especiales, con los expertos, con los analistas, que también nos dan dando inicio de cómo va este proceso electoral en esta segunda vuelta, donde vamos a elegir quién será el próximo presidente del país, quien dirigirá los destinos de Guatemala, y porque todos los guatemaltecos estamos ansiosos porque se desarrolle mejor nuestro país, tengamos mejores oportunidades. Todavía tenemos esa esperanza, esa fuerza, esa fe, de que como buenos guatemaltecos vamos a salir adelante. Bueno, y vamos a iniciar igual que en la primera vuelta de elecciones, con esta entrevista que es muy importante, tenemos en nuestros estudios al licenciado Oscar Arturo Shahad Pérez, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, inicia en el Ministerio Público en el año 2005, y fue fiscal 1 y 2, además agente fiscal del crimen organizado, fiscal distrital departamental de Baja Verapaz, y actualmente es el coordinador y es el fiscal de las agencias contra delitos electorales y agencia del financiamiento de la política en Guatemala. Muy buenos días, licenciado, gracias por estar con nosotros aquí en Telediario, en esta entrevista especial. Sabemos que usted tiene el tiempo medido, medido, porque está ahí sí que detrás de todo este proceso electoral y podríamos hacer un balance, cómo estuvo en la primera vuelta estos delitos electorales y cómo vamos ahorita. Sí, efectivamente, pues como parte de la preocupación de la señora fiscal, pues nuevamente el Ministerio Público en su plan de acción está presente en los centros de votación, somos 2.400 fiscales que estamos trabajando el día de hoy precisamente para darle el apoyo a la población y es uno de los aprendizajes de la primera vuelta. El hecho de acercarnos a los ciudadanos, pues efectivamente nos sirvió a nosotros como Ministerio Público para tener ese contacto con la información, con las denuncias que nosotros actualmente estamos investigando en la agencia de delitos electorales y que obviamente en el tema de comparación, pues nosotros vemos de que a partir de que hacemos el análisis al echar a andar el plan número 2 de la segunda vuelta del Ministerio Público de que en la coordinación, creo que la coordinación en el tema del Comité de Seguridad, la mesa de seguridad que está funcionando con el Tribunal Supremo Electoral, con PNC, el Ejército, con Gobernación, con CONRED, con IFES que nos ha estado apoyando también y algunas otras instituciones con las cuales nosotros tenemos coordinación, PDAH, nosotros registramos con el Comité de Seguridad 252 incidentes a nivel nacional en el tema de la primera vuelta, pero obviamente de esos 252 incidentes que se registraron entre bloqueos, manifestaciones pacíficas, algunas aprehensiones o algunas situaciones que se dieron, 234 de esos incidentes fueron resueltos de una manera pacífica por la mediación, en donde obviamente no hubo necesidad de investigaciones, pues no se cometieron delitos gracias a que se llegó a un punto en el que se logró con las personas sentarse a platicar y ver qué era lo que estaba sucediendo y buscar las soluciones legales respectivas. Licenciado, y digamos en el resto, si ya son investigaciones que se han estado realizando. Sí, efectivamente, pues el Ministerio Público ha estado trabajando, de hecho esta semana presentamos nosotros ante la justicia cuatro personas que fueron aprendidas en Malacatán, precisamente por su participación en hechos derivados de este porcentaje que no se pudo mediar y que llegaron a hechos y disturbios y cuestiones violentas en donde terminan con la quema de las papeletas del municipio de Malacatán. Obviamente la intencionalidad, lo que requiere la ley específica que en el tema del atentado en contra del material electoral, pues establece que la sola incitación, ya sea de manera directa o indirecta, que la persona participe en impedir el traslado del material electoral, ya está cometiendo un delito. Y en este caso, pues específicamente, no solamente incitaron a la población, participaron de la quema de las papeletas, entonces impiden directamente el traslado de esas papeletas. Lo cual, nosotros hicimos una investigación conjunta con la Policía Nacional y con Gobernación, en donde gracias a Dios ya tenemos a esas personas aprendidas. Tenemos tres antejuicios planteados también por el mismo caso, en donde nosotros consideramos de que existe la posibilidad de que esos tres candidatos que participaron, pues estuvieron presentes en los hechos delictivos. Ahora, licenciado, en el tema de acarreos, ¿no hay denuncias o no tuvieron ustedes denuncias o no se están siguiendo procesos también con las personas o algunas personas que han sido sindicadas? Nosotros lo que hemos hecho en el presente caso, obviamente toda persona que está empadronada tiene el derecho de votar. Así lo establece la ley y no importa en dónde esté empadronada. Sin embargo, nosotros hacemos un llamado a la población en el caso de que ellos tengan conocimiento de que una persona haya infringido la ley, en este caso específico cometiendo el delito de perjurio, haciendo insertar datos falsos o proporcionando una dirección falsa en su boleta y constancia de empadronamiento, pues esas investigaciones son las que estamos llevando a cabo nosotros en la Agencia de Delitos Electorales. De hecho, ya tenemos nosotros algunas órdenes de aprehensión solicitadas, en otras son primeras declaraciones que tenemos pendientes. Aproximadamente son 96 órdenes de aprehensión las que existen por este tipo de delitos. Obviamente en el tema del acarreo, pues lo que nosotros vemos no solamente es la situación de llevar y traer, sino que también de dónde salen los fondos para pagarle a esa gente para que se empadrone en lugares distintos a los que le corresponde. Entonces va más allá el establecimiento de ese delito, ¿verdad? Ahora, más o menos en 11 municipios se estarán repitiendo elecciones en el tema de lo que es la alcaldía. En estos municipios, ¿ustedes tienen alguna atención especial, más seguridad o incluso más presencia del Ministerio Público? Los 11 municipios para nosotros fueron prioridad en el tema del Ministerio Público y obviamente en el tema de coordinación interinstitucional con el comité, eran de prioridad máxima. Entonces, lo que se coordinó a través del Comité de Seguridad, obviamente fue el apoyo del Tribunal Supremo Electoral para poder en determinado momento sentarse con el Ministerio Público y algunos partidos políticos a hacer esas mesas de mediación para evitar que se puedan suceder estos hechos nuevamente. Aparte de ello, estuvieron trabajando en el tema de coordinación la Policía Nacional Civil y el Ministerio de la Defensa para poder garantizar la seguridad de estos 11 municipios y de algunos otros que también nosotros consideramos como un punto de que tendríamos que tener un poco de cuidado y obviamente sin descuidar a nivel nacional el tema de seguridad porque obviamente van a haber elementos destacados en el tema de policía esperando en núcleos de reserva para poder actuar en determinado caso. Esta es una coordinación, como le digo, yo creo que de las experiencias que aprendimos en la primera vuelta de que la fluidez de información, el estar trabajando en esa forma conjunta nos permitió, como le digo, creo que 234 de 252 es un buen número que nos permite decir bueno, sí fue efectivo el trabajo, no obstante se dieron los disturbios, pero ya es trabajo del Ministerio Público, así como lo hemos estado haciendo, someter a estas personas a proceso penal. Por aparte, pues ya tenemos nosotros una sentencia en el tema de delitos electorales. Esta semana, pues una persona que en la zona 15 en el colegio va a hacer su votación, toma la fotografía de su papeleta y pues obviamente, aparte de ello, ocasiona un disturbio en el centro de votación y es condenada ya, pasa 15 días en prisión preventiva, según lo establece el juez. Después de esos 15 días, pues nos establecen a nosotros un plazo de investigación de un mes en el cual se presenta el acto conclusivo y se le condena por dos años, obviamente con la suspensión de la pena, pero ya a este momento, ese tema de ese procedimiento abreviado que nosotros damos es una sentencia condenatoria. Esto lo que implica es precisamente manchar los antecedentes penales, los policíacos y obviamente el récord de esta persona. Es ya un precedente también en este tema de delitos electorales, ¿verdad? Que se está tratando de reforzar de alguna manera. Y las horas que llevan, me imagino desde el viernes y días antes toda la preparación y por supuesto ya desde el viernes ustedes ya empiezan a monitorear. ¿Han tenido algunos incidentes o se han dado algunos problemas en temas de delitos electorales? Pues efectivamente, nosotros como Ministerio Público desde el día 7 de septiembre ya estábamos echando a andar el plan número 2, que fue todo ese análisis que nosotros hicimos para poder establecer lo que íbamos a hacer logísticamente el día de hoy. Sin embargo, en el Comité de Seguridad que también desde mayo está instaurado, pues desde días antes, porque todo esto fue una coordinación y logística del Comité de Seguridad que ha estado trabajando en toda la infraestructura que se está manejando a nivel nacional para las votaciones de hoy. Es darle el respaldo a la población para que acude a votar, que ejerza su voto y que tenga la tranquilidad de que estamos nosotros trabajando para ellos. Obviamente, ahorita al momento nos reporta ya el Comité 176 aprehensiones por el tema de la violación a la ley seca, 7 aprehensiones por portación ilegal de arma de fuego con las 7 armas incautadas y pues un par de manifestaciones que se dieron el día de ayer, que fueron en forma pacífica, que son dos incidentes pacíficos y en este momento pues que nos reportaron un incidente con un vehículo en Pueblo Nuevo Viñas que estamos también trabajando nosotros en este momento en coordinación ya con PNC y con el Ministerio Público. Ya, 176 y en la primera vuelta estamos hablando de 252. En la primera vuelta, el total, nosotros cerramos con 593 aprehensiones. 593 aprehensiones. Me imagino, ¿dónde se dan más aprehensiones? ¿En la capital o en el interior del país? Fueron en Guatemala. ¿En Guatemala? Exactamente, Guatemala. Guatemala fue como el punto más alto también en el tema de denuncias que nosotros recibimos en la agencia. Nosotros al finalizar el recuento que obviamente lo que no queríamos nosotros era dar un falso número, entonces lo que se hizo por parte de la agencia de delitos electorales fue ubicar denuncia por departamento, municipio y hecho específico. Obviamente nosotros estamos ahorita con 797 denuncias, pero fueron más de 1500 reportes de llamadas porque fueron más de 4000 llamadas entre llamadas pidiendo asesorías, pidiendo algún tipo de situación que tal vez no era delito. Pues obviamente se hicieron esos 1500 reportes de llamadas, 477 correos electrónicos que aprovecho la oportunidad para recordar el número de denuncias. Así es, eso le iba a decir que si nos podía dar los datos, a dónde puede acudir la gente y la población para dar sus denuncias. Exactamente. Pues primariamente estamos en los centros de votación con nuestros fiscales, pueden acercarse, el fiscal tiene la capacidad de iniciar la investigación en ese momento, realizar la investigación en el momento en el que ustedes acudan a colocar su denuncia con él. Tenemos el número 2411-8877 a disponibilidad, tenemos un call center habilitado para poder atenderlos a todas las llamadas, el correo electrónico que es fsdelitoselectorales.mp.gov.gt y pues pueden acercarse también a las oficinas centrales del Ministerio Público, pues la agencia ha estado de turno durante estas 72 horas del proceso electoral para estar al servicio de la población. Ya para finalizar, señor fiscal, ¿qué esperaríamos ya de esta segunda vuelta y también de positivo de esta fiscalía que se ha creado y que se ha reforzado con todas las instancias que están participando? Así como esta mesa de seguridad que ustedes también de alguna manera la han estado fortaleciendo. Bueno, pues el, como le digo, el trabajo ha sido conjunto, es una buena experiencia esta mesa de seguridad. Lo que nosotros esperaríamos, pues que la población acuda al Ministerio Público, a las instituciones que están trabajando para ellos en este día, que obviamente nosotros tenemos un monitoreo constante, reforzamos seguridad en el tema de los 11 municipios en donde se están llevando o se están repitiendo a las elecciones, que por favor, antes de delinquirlo, piensen dos veces, porque nosotros estamos precisamente investigando hechos que transgreen la ley y vamos a someter a los tribunales de justicia a aquellas personas que transgreen la ley. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, el licenciado Oscar Asturo Shaad Pérez, y lo vamos a reducir a fiscal de delitos electorales, ¿verdad? Porque de alguna manera, así nos vamos a recordar bien de que, como usted decía, pensémoslo bien, ¿verdad? No transgredamos la ley y la idea es ir mejorando y reforzando el tema de justicia y de seguridad en nuestro país. Muchísimas gracias, señor fiscal. A la orden, gracias a ustedes. Y a ustedes, amigos, les estaremos informando sobre estos números telefónicos, correo electrónico que estarán apareciendo en sus pantallas, y nuestros amigos Karin y Luis Garistú también nos lo estarán recordando, porque de todos es tarea también de ir fortaleciendo el sistema de justicia y seguridad en nuestro país. Nos vamos a unos mensajes y regresamos con más aquí. Somos Telediario Información Actual.